Hola zampones, hoy vamos a preparar unas sencillísimas lentejas con arroz integral, chorizo y ozumaya Para esta receta vamos a necesitar 100 gramos de lentejas que yo estoy utilizando de la variedad pardina 100 gramos de arroz integral que yo estoy utilizando redondo unas verduritas, en este caso yo voy a utilizar media cebolla morada media cebolla blanca una varita y media de apio un pimiento que es mitad verde mitad rojo dos zanahorias y unos ajitos si queréis ponerle algo de proteína animal le podéis poner chorizo o si no coméis cerdo este fiambre que es sumaya que está hecho de vaca y si no pues solamente el arroz, la legumbre y las verduritas pimentón de lavera al gusto, ya sea dulce o picante yo se lo voy a poner dulce porque le voy a poner un trozo de chorizo que es picante sal al gusto y aceite de oliva virgen extra vamos a empezar a hacer un sofrito con todas nuestras verduritas para ello primero las vamos a empezar a cortar yo la cebolla la voy a cortar así en juliana pero si las queréis cortar en trocitos más pequeños no hay ningún problema a mí me gusta encontrarme trozos grandes de ajo en las lentejas hay veces que incluso ni siquiera los corto les doy un golpe a cada diente de ajo y lo echo así con la piel y todo en esta ocasión los voy a cortar en unos cuatro trozos o seis unos trozos que no sean muy grandes aunque si preferís laminarlos o cortarlos en trocitos más pequeños no hay ningún problema, es completamente al gusto sin embargo el apio sí que lo voy a cortar en trocitos pequeños cortaré unas tiras a lo largo y después las cortaré a lo ancho en trocitos pequeños a este pimiento bicolor le voy a cortar la zona del tallo la punta y le voy a quitar bien las semillas y las venas blancas interiores una vez que esté bien limpio lo voy a cortar igual que he hecho con el apio en tiras y después en trocitos más pequeños aunque las zanahorias las tengo lavadas igual que el resto de las verduras las voy a pelar porque si no todo alrededor va a coger un color negruzco que queda un poco feo una vez peladas les vamos a dar la forma que queramos a mí me gusta cortarlas en rodajas como si fuera simulando unas rodajas de chorizo así las veces que hago las lentejas completamente veganas no lo echo en falta descartamos la zona del tallo y si queremos también la punta pues ya tenemos listas nuestras verduritas cortamos la sumaya en rodajitas pelamos el chorizo y lo cortamos también en rodajitas ponemos un chorretón de aceite de oliva virgen extra en una olla al fuego y cuando esté caliente añadiremos todas nuestras verduritas les daremos unas vueltas para que se vayan cocinando por igual añadimos sal al gusto para que nuestras verduritas empiecen a sudar opcionalmente les podemos poner una o dos hojitas de laurel cuando veamos que la cebolla empieza a transparentar añadimos una cucharadita de pimentón dulce de la vera para lo cual vamos a retirar la olla del fuego y así no se nos va a quemar y no va a amargar el plato removemos todo muy bien sin llevar aún la olla al fuego una vez que esté todo integrado la devolvemos al fuego e inmediatamente añadimos el arroz y las lentejas lo removemos todo muy bien durante un par de minutos en caso de que vayamos a poner chorizo, sumaya o cualquier otro ingrediente se lo añadimos ahora y removemos durante otro par de minutos añadimos el agua que yo ya se la voy a poner hirviendo hasta cubrir una vez que empiece a hervir probamos, rectificamos de sal en caso de ser necesario tapamos y dejamos cocinar durante unos 40 minutos pasado el tiempo os recomiendo que lo probéis no vaya a ser que se nos hubieran quedado sosas y si están a nuestro gusto ya estarán listas para servir y así han quedado estas deliciosas lentejas con arroz integral y verduritas con la opción del fiambrito y como veis han quedado super melosas están deliciosas, son super sanas y nutritivas zampones espero que os haya gustado la receta, el vídeo y que si probáis a hacerla subáis una foto a instagram, me etiquetéis y así pueda verla no olvidéis darle like al vídeo si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!